¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Red Dead Redemption 2 Vamos a ver que nos depara el día de hoy, que aventura nos encontraremos en el lejano oeste Vale, aquí estamos, dormidos, claro, como he dejado el juego, se queda ahí dormido ¡Qué gracioso! Por cierto, voy a verificar que estoy grabando, porque esto siempre me deja un poquito... Perfecto, lo ha grabado, aquí está mi caballo nuevo, el Pegaso, gracias a Stray Dream le puse ese nombre Y bueno, me gustaría hacer alguna nueva misión Aquí hay un pueblo, Lagnet Station, y aquí en el pueblo está la otra misión, que sería aquí en la taberna Vamos allá, a ver, vamos allá, a ver ¡Ey! Te levanta, vamos a darte de comer o algo A ver Tranquiliza Tranquilo, ¿qué le pasa? Vamos a meter algo, anda ¿Qué te pasa? Cuéntame ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Alimentarle Alimentarle, ahora no tenemos nada Bueno, cepillale entonces Alimentarle Y ahora cepillarle Uy, mira como sale el polvo, venga, vámonos Vámonos Vamos al pueblo, vamos a hacer esa misión Que tenemos por allí Venga, que es un super juegazo Este es como que tiene como las patas más gruesas, ¿no? O simplemente que las tienes negras Bueno, aquí creo que llegamos al tren, ¿no? Tiene alguien por allí ¿Quién es este? Caballo parecido, hola ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Me está amenazando? Vamos a provocarle Bueno, vamos por las vías del tren Que por ahora no viene el tren Una de las cosas que quiero hacer luego Es robar el tren Vamos por aquí Vamos por la vía Vamos por la vía Bien Bien Tiene alguien El mismo, amor Cuidado, cuidado Venga, vámonos Hay que ir a la taberna Y la taberna Está aquí a la izquierda Ahí Uff, el enemigo Cabezazo le he pegado Almenzo Está lleno de barro Siempre está lleno de barro Y es aquí Vamos a dejar mi caballo aquí Lo atamos Y vamos aquí a cumplir la misión A ver qué tal es Qué es lo que hay que hacer No, 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 no 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 Arthur, Arthur Arthur, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Quiero que encuentras con nuestros amigos Me alegra de conocerte No, 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 no La verdad es que era muy fácil El lejano este Pelearse, ¿no? Muy fácil Pelearse en el lejano este Me hizo quitar el sombrero Y como la Toma Creo que duro es este Dale otro Y otro Vale Vale, vamos a saquearlo Para que aprenda Cogemos mi sombrero Vale, vamos a ver Uh, ¿qué pasa? Deja mi amigo Desgraciado Toma 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 Hmm Nada de fuerte Toma 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 Ah, ¿qué he hecho? ¿Qué haces? ¿Qué haces, desgraciado? Te voy a reventar Te voy a reventar Te voy a convertir en pepinillo Toma No es posible que esté Gordo Asqueroso Ah Es que intente bloquear Bien Dale Dale más No, no, no te dejes Suelta Suelta Es que gordo es De verdad Uh, que pelea ¿No? Qué gráfico Oye, me tiró hasta lo muy baja Dale Revientale No, 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 no No, no, no Ya está listo Ahora sí que está listo Toma 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 Pero no lo mate Ya no lo mate He dejado la cara súper sucia y herida No, 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 no No, no, no Pero por favor Te pregunto Ese gordo asqueroso ¿Y a dónde voy? ¿Tengo que grabarme la cara? ¿O no? Te agradezco como están vestidos Con todo el barro Y me gustó todo este glamour Tú debes estar jodiendo ¿Cómo estás? Bueno, bastante bien De hecho Yo fui a Blackwater buscando a ti, señoras No, no eres muy popular Parece que Ah, Javier y Charles Te encantó Y Bill se ve tan bien como puede ser Señoras Siempre un placer Tú es correcto No, no es tan popular en Blackwater No, no hay mucho dinero No, no hay mucho dinero Y a young Sean Y a young Sean Y a young Sean Y a young Sean Sean ¿Y a young Sean? Sí, 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 sí Es tú quien quieren, Dutch Siempre es Charles Ve a encontrar lo que puedes cuidadosamente Josiah Take Javier Arthur Vámonos Vámonos Y esa Puede estar toda sucia Misión completada Bien Bien, perfecto Lo ha grabado Es lo que quería ver Y Uff A ver ¿Dónde tengo mi caballo? Ahí está mi caballo Creo que es ese ¿No? ¿Dónde está mi caballo? Ahí viene Qué guapo Voy a buscar un atuendo Ahí Creo que tengo un atuendo Allí Estoy todo sucio Guau Qué arco No me va a reconocer Ni mi caballo Me va a reconocer Hola Pegaso Hola Pegaso Vamos a ver un atuendo Creo que no tengo atuendo A ver Zanahoria No la quiero comer Se le quiero dar el caballo Equipo Pues nada Esta que ha tenido un atuendo aquí A ver si tengo alguna misión por aquí Que me gustaría comprarme otro caballo La otra misión la tenemos aquí Oh, aquí hay dos Ah, mira El pueblo donde estoy quedando Me hay dos Así que podemos ir al pueblo Donde me estoy quedando Esa es una de las que Están allí Pero ese será en el próximo capítulo Ahora voy a ir a comprarme otro caballo No Vamos a Vamos a montarnos Lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado He hecho esta misión La has grabado Que para mí es importante Que a veces no la has grabado Y el caballo está macizo Bueno, espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Regresa a base Y nos vemos En el próximo vídeo Voy a aprovechar de llevar algo de comer Así que caso Y dejamos el vídeo Si no te has suscrito Suscríbete Y nos vemos Que estuvimos sin llegar Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima gente Chao Os dejo con la cacería ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.